Hola, ¿qué tal? Yo soy la Coach Katy Galicia y el día de hoy vamos a abordar un tema también de tu interés. ¿Por qué será importante realizar actividad física a la par de que estás realizando tu dieta cetogénica? ¿Quieres obtener resultados más rápido? Este es el camino correcto. Combinar ambas partes y poderlas ejecutar para que llegues lo más rápido posible a ese resultado que estás buscando. ¿Qué es lo que sucede dentro del organismo? Nosotros realizamos una ingesta, lo cual da combustible a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Sin embargo, debe de haber un balance en el que lo que ingieres debe de ser menor a lo que estás gastando. ¿Pero este gasto calórico cómo lo vas a realizar? Pues justamente mediante la actividad física. Siempre ten en mente que cualquier actividad que realices va a generar un gasto calórico. Sin embargo, yo sé que posiblemente estás comenzando y a lo mejor dices, es que de verdad que yo nunca he realizado ejercicio. El ejercicio no es para mí. Estoy a punto de entrar a una fase de sufrimiento y créeme que no es así. Generalmente, cuando comenzamos a realizar ejercicio, tenemos a lo mejor la creencia que debes de ir a matarte al gimnasio, que tu entrenamiento debe de durar una hora, que debes de dar el máximo. Y no, ese no es el camino correcto, ya que tu cuerpo debe de irse adaptando poco a poco. Yo te invito a que tomes la actividad física de una manera amigable, que vayamos de menos a más. La Organización Mundial de la Salud está recomendando 30 minutos de actividad física de intensidad moderada durante 5 días. Con esto vas a lograr reunir 150 minutos a la semana. Conforme vayas avanzando, tu cuerpo se va a ir adaptando. Y en corto tiempo vas a querer realizar una hora diaria. Imagínate llegar a 300 minutos por semana. ¿Sabes esto en qué se va a traducir? En un mayor gasto calórico que es lo que necesitamos. Tú necesitas que el gasto de energía que tiene tu cuerpo sea mayor a lo que estás ingiriendo. El combustible que está entrando en tu alimentación debe de ser menor para lograr este déficit y que puedas tener una baja en tu peso. Pero, ¿qué otra cosa sucede? Cuando tú estás expuesto a una alimentación o una dieta en la cual vas a bajar de peso, también es importante la actividad física porque vamos perdiendo por naturaleza masa muscular, que en realidad es un proceso natural. Sin embargo, si nosotros estamos realizando actividad física aeróbica y también ejercicios de fuerza, esta masa muscular no se va a perder y se va a fortalecer. Todos tus grupos musculares van a conservarse de la mejor manera. Cada que tú realices tu actividad física, es importante tener al inicio una fase de calentamiento. Esta debe de tener una duración de 10 a 15 minutos. Durante este tiempo se va a aumentar tu temperatura corporal, vamos a aumentar el flujo sanguíneo, vamos a aumentar el ritmo cardíaco e inclusive mentalmente vas a concentrarte en esta fase que vas a iniciar. También tenemos beneficios en el aumento de la elasticidad, lo cual va a beneficiar para que no tengas lesiones durante el entrenamiento. Así como es importante la fase de calentamiento, es importante los estiramientos al cierre de tu entrenamiento. No te gustaría al día siguiente sentirte totalmente recuperado y que no estés con esos dolores de los cuales tanto huyes. Bueno, pues esto lo vas a conseguir realizando también de 10 a 15 minutos de estiramiento al cierre de tu sesión. Vamos a tener elongación de los músculos, una mayor relajación, una recuperación rápida. Vas a mejorar inclusive tu postura y también psicológicamente te vas a sentir mucho mejor. Te recomiendo que dejes de salir corriendo del gimnasio a la carrera y que le des el tiempo debido a esta fase. Créeme que te van a quedar hasta mucho más ganas de regresar al día siguiente y volver a retomar tu entrenamiento. Y bien, pues te invito a que te acerques a un experto en este tema del entrenamiento para que puedas alcanzar tus objetivos. Recuerda que así como nos alimentamos de manera inteligente, también podemos entrenar de manera inteligente.